¡Que viva la rumba, Estefany Gamboa! La verdad que tú eres bien sacrificada, mi amita, la verdad. Mira, todo por DC contigo y donde esté nuestra gente latina, ahí estoy yo. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, Estefany, llevo ocho años viviendo en esta ciudad, ¿verdad? Claro que sí. En Washington, D.C. Y en los últimos ocho años he conocido a un caballero, a un hombre, que es un verdadero líder en el movimiento de lo que tiene que ver con la reforma migratoria. Su nombre es Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland. Él es mi compatriota de Colombia y la verdad estoy muy orgullosa de que hoy empecemos aquí en DC contigo una serie de historias en camino, en marcha a la gran reforma migratoria que todos queremos. Y tú, Pedro, estuviste conversando con él, conociendo más de Casa de Maryland y su causa y también de Gustavo Torres. Esto fue lo que nos dijo. En DC contigo nos movilizamos al corazón del barrio fino, Langley Park, visitando Casa de Maryland, donde su director ejecutivo, el señor Gustavo Torres, nos recibió. Gustavo, tú eres Casa de Maryland. Cuando escuchamos Casa de Maryland, inmediatamente pensamos en Gustavo Torres. Entonces, tu mensaje para la comunidad que en este momento nos vea a través de DC contigo, de por qué es importante que físicamente hagan acto de presencia el día 10 de abril. Pero es muy sencillo. Las elecciones de noviembre, la gran mayoría de latinos salimos a la calle a votar. Eso marcó la diferencia para pasar la reforma migratoria. Ahora estamos a un tantito así de pasarla. Por eso nosotros tenemos que empujar fuertemente este 10 de abril para asegurarnos que se convierta en una realidad. Yo siempre lo menciono. Estamos en el segundo tiempo del partido. El primer tiempo lo vamos ganando 2-0. Ahorita estamos en el segundo tiempo. La oposición, el equipo contrario, es malo, es cochino, nos ataca muchísimo. Por eso nosotros tenemos que estar listos para responder. El 10 de abril es el momento de hacer el golazo final para pasar la reforma migratoria. Para esos amigos que tengo indocumentados, que tienen miedo y me dicen, Pedro, pero es que yo no puedo llegar a una manifestación pública porque puede que nos arresten ahí. ¿Qué les dices? Absolutamente tenemos todo el derecho. La gran mayoría de nuestra comunidad hace una contribución extraordinaria a esta sociedad a todo nivel. A nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, a todo nivel, sin importar el estatus migratorio. Por eso nosotros tenemos el derecho a exigir que pase la migración con derecho a ciudadanía. Porque no es solamente legalizar a nuestra comunidad. No queremos que sea simplemente un TPS, como ha pasado con los salvadoreños. Nuestra comunidad salvadoreña viene por los últimos 12 a 15 años recibiendo TPS. Y de ahí se quedan y no pueden salir. Nosotros estamos demandando la reforma migratoria con derecho a ciudadanía. Cuando Martin Luther King hacía un movimiento, era toda la comunidad afroamericana, de norte a sur, de este a oeste de los Estados Unidos. En nuestro caso encontramos que si eres puertorriqueño, pues como que no es tu problema. Si eres venezolano, estás en otra onda. ¿Cuál es la diferencia en este momento para que se nos dé la reforma migratoria justa para todos? No hay ninguna diferencia. Todos somos latinos. Independientemente de que tú eres ciudadano, yo soy ciudadano, nos esté impactando. Yo tengo familia que es indocumentada. Muchos de nosotros tenemos familia que es indocumentada. Es el momento, este es el momento histórico de que juntos el 10 de abril estemos en la calle, en frente del Capitolio, a las 3 de la tarde, mandando ese mensaje diciendo es tiempo de pasar la reforma migratoria. Es tiempo de asegurarnos que de una vez por todas solucionemos esta crisis, esta violación de derechos humanos. Esto es una cuestión de derechos civiles para nuestra comunidad. Obama, escucha, estamos en la lucha. Obama, escucha, estamos en la lucha. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué hace de este movimiento, uno, a nivel nacional? ¿Cuáles son las organizaciones que se unen a Casa de Maryland, a la Unión de Trabajadores de Limpieza 32BJ, a El Sol 107.9 y ahora a DC Contigo, de Univision Washington, que también se une a este movimiento tan importante para nosotros? Mira, hay, en total somos 500 organizaciones en todo el país que estamos trabajando, no solamente en la Marcialdez, sino luchando por la reforma migratoria. Hay una coalición que creamos hace cuatro años y está firme, se llama Firme a propósito, FIRM se llama nuestra organización, que viene luchando por la reforma migratoria. Van a llegar miembros de nuestra comunidad y amigos de nuestra comunidad de 20 estados. La respuesta nuestra es darle la bienvenida con miles y miles y miles en la calle para decirle gracias por venir a solidarizarse con nosotros, pero primero somos nosotros los que tenemos que estar en la calle mandando ese mensaje de que aquí estamos, y no nos vamos y si nos echan, nos regresamos. Esa es nuestra consigna. ¿Por qué el que no tiene documentos, no el que tiene documentos como tú y yo, que siempre llegamos a las manifestaciones, ¿por qué el indocumentado debe llegar esta vez a esta manifestación el día 10 de abril? Hermanos, hermanas, este es el momento histórico. Nosotros estamos haciendo historia en este momento. Lo empezamos en noviembre con nuestros hermanos y hermanas que ya pueden votar, votaron masivamente por ustedes. Ahorita es el momento de ustedes responder. Miles y miles a las calles tenemos que enviar ese mensaje. Queremos la reforma migratoria. El presidente ha dicho que lo quiere, pero el presidente solo no lo puede hacer. El Congreso juega un papel clave y por eso vamos a estar en el Capitolio, porque ahí es donde se hacen las leyes. El presidente la firma, pero es ahí en el Capitolio, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, donde se va a discutir a partir del 8 de abril, se va a discutir nuestra reforma migratoria y ahí es donde nosotros tenemos que estar mandando ese mensaje fuerte, que nosotros estamos aquí, que ya es tiempo de pasar la reforma migratoria. Y la historia de este país aclara que si no hay manifestación, no hay resultado. Ah, no, definitivamente, Pedro, si nosotros no salimos, si nosotros no marchamos, si nosotros no luchamos, nada va a pasar. Así de sencillo ha ocurrido. Y la historia nos lo ha mostrado. Los inmigrantes anteriores, tanto los ingleses como los alemanes como los italianos, nos trataban exactamente igual hace 80 años, hace 40 años, hace 30 años atrás inclusive. Igualito nos trataban a los inmigrantes. Ahorita es el momento nuestro. Ellos ya lucharon, ya hicieron su parte. Nos corresponde a nosotros como latinos, como inmigrantes, demandar y luchar y salir a la calle por la reforma migratoria. Gustavo, gracias por sacarle tu tiempo, hablarnos directamente aquí en DC Contigo y sobre todo nuestra audiencia en el DMV, que está muy pendiente de lo que viene el día 10 de abril. Tu mensaje para ellos que nos están viendo en este momento. ¿Cuál es? El día 10 de abril a las 3 de la tarde. Nosotros vamos a estar juntos, miles y miles de miembros de nuestra comunidad, amigos de nuestra comunidad, hermanos, familiares que ya somos ciudadanos, que ya podemos votar para enviar ese mensaje de que ya es tiempo de pasar la reforma migratoria. Obama, escucha, estamos en la lucha. Obama, escucha, estamos en la lucha. Ahora, gracias a nuestro nuevo programa, entra, arranca y salga manejando. Te calificamos en menos de 15 minutos. Llámanos o visítanos en sudieleramigo.com.